Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo Hoy traemos el Footy Challenge Como estáis viendo tenemos aquí la pantalla de divisiones Como sabéis tenemos que jugar un partido en divisiones Si ganamos nos quedamos los footys Si perdemos tenemos que descartar a los 3 Y si empatamos tenemos que descartar el mejor Como ya sabéis chicos en esta serie tenemos que jugar en la máxima división que estemos En mi caso tercera división Como veis tengo 12 puntos ahora mismo Y como veis tengo aquí los 3 footys Para que veáis chicos que no va a haber trampa Están los jugadores sin estrenar Roy, Sabuamellán y Konoplianka Ya sabéis que gané los 3 O sea conseguí los 3 El último Marco Roy sobre la bocina Porque fue en el décimo intento Así que no me gustaría nada tener que descartarlos Como ya sabéis si ganamos me quedo los 3 Si empatamos hay que descartar al mejor A Marco Roy que futurería bastante Y si empatamos digo si perdemos Hay que descartar a los 3 Esto ya sabéis chicos que me nominó Mario hace un par de semanitas Luego al final del vídeo nominaremos nosotros No sé la gente que está nominada No sé quién lo ha hecho sinceramente Pero bueno nosotros vamos a nominar Así que nada chicos vamos a comenzar Vamos a jugar el partido Deciros también que no he podido subir antes este vídeo Porque no sé qué pasaba este vídeo Lo quería haber subido la semana pasada Y llevo una semana sin poder jugar un partido al FIFA Porque no me encontraba rival Así que a ver si hay suerte A ver si no lo encuentro hoy rival Y venga a ver si hay suerte Vamos Vamos allá Vamos a ver el rival que tenemos Y madre mía el equipito que me lleva el colega Ronaldo Gareth Bale Karim Benzema de medio centro Arturo Vidal Podba Alessandro Chiellini Guaten Dietmeier Neuer Y extremo derecho Arjen Robben O sea De lo mejorcito que se puede hacer en este FIFA 16 Que ya está muriendo ya chicos Últimos vídeos Me gustaría terminar la serie del cliente antes de terminarla Y seguramente también para la semana que viene Tendremos la final del muro contra Pumus Así que nada Comenzamos Marquito Royce para Auba Que viene de primeras Mundogan Vamos Auba Mayan Vamos Auba Vamos mi chico Vamos Auba Auba que parada Mételo, mételo, mételo Pero por favor Como ha podido saltar Penalti Ah vale, vale Penalti Penalti Digo Como ha saltado así mi delantero Ha pitado penalti Madre mía Madre mía Le ha pegado una pata en los huevos Madre mía Pobrecito Mundogan La ha dejado sin hijos La verdad que es un penalti Totalmente random Pero Hay que meterlo Venga Royce Por tu padre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Para matarme Para matarme Para matarme A los jugadores Y a Keilo Dicho queda Cuidado con Ronaldo Cuidado con Ronaldo ¿Qué coño hago? A ver ¿Qué hago ahí? Si le ha dado a su otro jugador Madre mía Madre mía Increíble Increíble Si cuando no quieren que ganes Antes del descanso Cuidado con Bale Cuidado con Bale Cuidado con Bale Cuidado con Bale Penalti Lo ha hecho perfecto Hay que reconocer Que lo ha hecho perfecto Venga Keilo Si lo paras Te salvo No te descarto Madre mía Madre mía Me ha chuleado Me ha chuleado 3 a 1 Antes del descanso Esto pinta muy mal Chicos No Cuidado con Ronaldo Bien Se ha perdido La conexión Chicos Se ha perdido La conexión Con el rival Se le ha debido De ir la conexión A él Porque a mí Obviamente no ha sido Por lo tanto Esto lo voy a poner Lo voy a poner en el vídeo Para que penséis Para que veáis Que no he querido Hacer trampas En el minuto 63 Se ha ido la conexión Con 9 tiros 6 A puerta para mí 4 a puerta 4 para él Como veis Los puntos Son los mismos Ahora vais a ver También Que los jugadores Van a tener Un partido Para que veáis Que no ha hecho trampas Sino que se ha ido La conexión Está un partido Royce Un partido Y Konoplyanka Un partido Así que nada Vamos a buscar Rival de nuevo Venga Vamos a ver Nuestro segundo rival Y este también Tiene a Konoplyanka Futi Si que verdad Que este equipo Es por así decirlo Más asequible Porque el otro Era una auténtica locura Greenman Carlitos Vela Tiene a Benzema Iniesta Tony Kroos De Marcos Sergio Ramos Piqué Si que verdad También os digo Que casi me da más miedo Este tipo de equipos Que el anterior Aunque bueno El anterior ya habéis visto Que me iba ganando 3 a 1 Pero bueno Es un nuevo partido Veamos a ver que pasa Y venga Vamos allá Cuidado con Carlos Vela Madre mía Cuidado al mexicano Madre mía Este chaval juega Este chaval juega Este chaval juega Y madre mía No ha marcado El primero de milagro Y se le va Madre mía Madre mía Me da que Va a ser el último partido De mis futis No sé por qué me da Que bien Undogan Vamos Auba Vamos Auba No te duermas Hijo mío Vamos Que seguimos con el balón Balón atrás Conoplianka Gol de Conoplianka Uff Madre mía Gol de Conoplianka Que nos puede venir Muy bien Minuto 6 El rival Ha tenido 2 o 3 Detallitos Que no me gustan nada O sea De chaval Que sabe manejar Que sabe lo que hace Y cuidado 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 a la falta No creo que la tire con Ramos La va a tirar con Conoplianka Y este ya me da más miedo La pega Conoplianka Golazo Ahí chicos No se puede hacer nada 1-1 Minuto 18 En estos momentos Tendríamos que descartar A Royce Puti A falta para mí Ojo que buena 27 metros Va Royce La pega Royce Golazo Ahí estamos Él me empató de falta Y Marco Royce La pone Perfecta Minuto 38 Para salvarse A sí mismo Madre mía Que falta Royce Es de lo mejor Que hay En FIFA 16 Tirando falta Y esta carta Puti No podía ser menos 2-1 Castro Para Oba Venga la velocidad Oba Vamos a Oba Pues el tercero Obamellán Gol de Obamellán Justo antes del descanso Gol de Obamellán Aprovechó la velocidad Y la verdad Que contra un buen rival Estamos dando la cara 3-1 Le da el pause No creo que vaya a tirar del cable No creo Porque además es un buen jugador Irá a hacer algún cambio Y venga A ver que hace Y se acabó Se acabó la primera parte La verdad Nos hemos librado Hemos jugado Muy bien Hemos dejado alguna laguna Atrás Eso sí Que hay que reconocerlo Como veis En esta ocasión He tenido suerte Porque prácticamente Todo lo que he tirado Ha sido gol Como veis Solo marca 2 tiros a puerta Y han sido 3 goles Y como veis Mi rival 4 tiros 3 a puerta Un golito Así que nada Se va a decidir esto La segunda parte No está Y mucho menos Decantado Y venga Con Oblianca Para Royce Hoy como entra El alemán Hoy como entra Royce Y el cuarto Enorme Enorme Vaya pase De Conoblianca Vaya desmarca De Marco Royce Y creo que me va a tirar Del cable Ahora sí Creo que me va a tirar Del cable 4-1 Chicos Vamos a ganar Y vamos a salvar Nuestros futis Os voy a enseñar ahora Chicos Que no ha habido trampa Que hemos jugado Tan solo Los dos partidos Uno El que se perdió La conexión De mi rival Y este Que me acaba de tirar Del cable En cuanto le he marcado El cuarto Vamos a volver Para atrás Y venga Como veis chicos Las estadísticas Son las de este partido 4-1 En el marcador 262 monedas Tres tiros Tres a puerta Nuestro rival Cinco tiros Cuatro a puerta Y vamos a volver Para atrás Bueno Como veis Hay 15 puntos O sea En el historial Ya no engaña Pero Os voy a enseñar También los jugadores Para que veáis Que no hemos hecho trampa En ningún momento Necesitamos alineación Dos partidos Dos goles A Guameyang Dos partidos Dos goles Royce Y dos partidos Un gol Con Oklianca Así que nada chicos Espero que os haya molado Y vamos a nominar ahora Creo Creo que para este reto No he nominado A mucha gente Así que voy a nominar A Pumus Vamos a nominar También a Sebas Y por último Vamos a nominar Vamos a nominar A Miquel ¿Vale? Yo creo que esos tres No lo han hecho Así que nada Apeitarle los comentarios Para que hagan este Footy Challenge No olvidéis dejar ahí Un buen like De suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega Cacho Partidazo Si juega Placio Gabonito Cuatro Macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abra sobre Es mejor No toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrado de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo Suerte Tengo skill De 5 estrellas Cacho El FIFA Es para siempre Uno de los grandes Del FIFA Con el Vlad Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena ¡Vean a la mano! Suerte kt Gracias por ver el video.